¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando siempre que se encuentren bien. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de niveles de organización de los seres vivos. Previo a eso, habíamos desarrollado el tema anterior, las características de los seres vivos. Y ahí hemos mencionado que todo ser vivo cumple con ocho características tendenciales, dentro de las cuales se encuentran los niveles de organización. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Llamado también la organización compleja de los seres vivos. Según esta característica, un ser vivo está formado o está constituido por moléculas que están organizadas. Pero estas moléculas no están en desorden o no están organizadas de manera casual, sino más bien estas se han organizado en un orden y en una proporción específica. ¿Ya? Vamos a empezar de lo más sencillo teniendo este gráfico de aquí. A ver, ¿qué estructura es la más sencilla que encuentras en este esquema? Te voy a dar un tiempito. ¿Ya la encontraste? Sí, estoy segura que sí. Aquí está. La estructura más sencilla que posee un ser vivo son los átomos. ¿Qué? ¿Nosotros estamos formados de átomos? Sí. ¿Por qué? Porque al igual que todo lo que existe en la naturaleza, somos materia y la materia está formada de átomos. ¿Pero qué ha pasado con nuestros átomos? Aquí tenemos a dos átomos bastante conocidos, el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno. Estos dos átomos se han unido y han formado algo más grande, llamado molécula. ¿Y de qué molécula estamos hablando particularmente? De la molécula de agua. Así nació en nuestro planeta la molécula de agua. Esta molécula se ha unido probablemente con otras moléculas más para dar origen a una estructura un poquito más grande, conocida como el núcleo de la célula. Pero el núcleo de una célula no tiene vida por sí solo. Por lo tanto, corresponde todavía a la materia inerte. Cuando este núcleo se organiza con otras estructuras también inertes, forman recién algo viviente que nosotros llamamos célula. Una célula, por ejemplo, del hueso se llama osteocito. Esta célula ya tiene vida y tiene capacidad de organizarse con otras células iguales para formar una estructura más grande, llamada tejido. Y el tejido, al que dio origen el conjunto de células óseas, se llama tejido óseo. Y lo observamos así, ¿ve? Cada puntito que tú estás observando aquí de color rojo es una célula. Pero estas se han organizado de manera definida y han dado origen a un tejido. Lo mismo ocurre ahora con los tejidos. Los tejidos se van a organizar, varios de ellos, de la misma forma y que cumplen la misma función, y van a formar una estructura más grande, llamada óregano. Y aquí tenemos el hueso. Nuestros huesos son órganos. Pero nuestros huesos no están solitos. Nuestros huesos también se han organizado con otros huesos más, dando origen a algo más grande, llamado sistema o aparato. No tenemos un solo sistema ni un solo aparato. Esos sistemas se han organizado con otros sistemas y han dado origen a un individuo completo. ¿Ve? Todo esto ya tiene vida. Tiene vida desde la célula hasta el organismo. Tiene vida. Antes de la célula, todo aquello que hemos mencionado, recuerda, no tiene vida. Es inerte. Entonces, en otras palabras, en el caso de los seres vivos, esos átomos y moléculas que son inertes se han organizado de tal forma que han dado origen a algo viviente. Ahora, nosotros no estamos solos en el planeta. No estamos como individuos apartados. Nosotros formamos familias. Formamos poblaciones. Las poblaciones tienen una finalidad que es el beneficio mutuo de estos individuos. No solamente estamos nosotros formando familias, sino estamos con otras familias. Y a eso se le llama comunidad, cuando el conjunto de individuos son varios de diferentes especies. La comunidad está viviendo en un determinado lugar, en un hábitat. Y al conjunto de esa comunidad más el hábitat se le conoce como ecosistema. Y aquí está, estamos en un ecosistema. Nuestro planeta tiene millones de ecosistemas. Todos ellos se encuentran dentro de nuestro planeta formando algo mucho más grande que viene a ser la ecosfera. Ten en cuenta que somos el único planeta con vida. Por lo menos no conocemos que exista otro planeta que cumpla todas estas condiciones que te acabo de mencionar. Ya, entonces, esto ha sido solo un resumen. Ahora vayamos a lo más profundo. La organización compleja se va a dividir en tres niveles. Nos hemos organizado, dice el nombre, nos hemos organizado de manera compleja en tres niveles. El nivel químico, que es un nivel inerte, no tiene vida. El nivel biológico, que sí tiene vida. Y el nivel ecológico. Donde mezclamos lo inerte con lo viviente. En el nivel químico, la estructura más pequeña, sin vida, que conocemos en la actualidad, se llama quarts. ¿Ya? Los quarts se han organizado para formar estructuras un poquito más grandes, llamadas partículas subatómicas. Aquí se encuentran los protones, los neutrones y los electrones. Ten en cuenta lo que estoy mencionando porque de aquí va a salir tu tarea. ¿Ya? Los átomos, ahora, las partículas subatómicas, que eran los protones, neutrones y electrones, se han organizado para formar algo más grande, llamados átomos. Por ejemplo, los que están acá, ¿ve? Mira, observamos bien, ¿ya? En el núcleo de este átomo están los protones y los neutrones. Y en la nube electrónica se encuentran los electrones. Ah, ¿verdad, no? Entonces, los protones, neutrones y electrones han formado un átomo. Sí, ¿ve? Eso es cierto, ¿ves? Y los átomos más representativos para los seres vivos los llamamos bioelementos. Y son cuatro principales. El bioelemento carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Ya? Escúchame bien, ¿eh? Te estoy diciendo que esa va a ser tarea. Ahora, estos cuatro elementos se han organizado para formar biomoléculas simples. Por ejemplo, el agua es una biomolécula simple. La llamo simple porque está formada solo por pocos átomos. ¿Ya? Las biomoléculas como el oxígeno y el dióxido de carbono también son simples. Estas moléculas simples se organizan para formar una biomolécula compleja. En este grupo tenemos a los azúcares o llamados también glúcidos y a los lípidos o llamados también grasas. Estos se organizan para formar algo más grande, llamado macromoléculas. ¿Ya? Aquí están las proteínas y los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Todo esto se organiza nuevamente para formar algo más grande, llamado supramoléculas. Y en este nivel encontramos las estructuras que forman parte de la célula. Por ejemplo, una supramolécula es el núcleo de una célula. Repito, el núcleo de una célula no tiene vida. Por sí solo no tiene vida. Una mitocondria no tiene vida. Es una supramolécula. Un ribosoma es una supramolécula. Es decir, todas las partes de la célula solamente son supramoléculas. Supramoléculas. ¿Ya? Y por ahí en este grupito también están los famosísimos virus. Los virus, si pertenecen a las supramoléculas, se encuentran dentro del nivel químico. Y por lo tanto, no tienen vida. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Nada de lo que esté aquí tiene vida. Pero cuando las supramoléculas, varias de ellas, no los virus, ¿ah? Todas las que te mencionaba, las mitocondrias, el núcleo, los cloroplastos. Cuando todo esto se junta, van a formar algo que por ahí ya adquiere vida. ¿Qué cosa era? La célula. La célula sí es una estructura con vida propia. ¿Ya? Por lo tanto, corresponde al nivel biológico. Pero es la estructura más pequeña con vida. Es decir, es la unidad mínima de la vida. Ejemplos de células. Aquí tenés uno. El osteocito, o la célula ósea, también llamada. Tienes las bacterias, también son células que se encuentran en este grupo. Tienes a las células de la piel, llamadas células epiteliales. Tenemos aquí un montón de ejemplos. ¿Ya? El conjunto de células va a formar un tejido. Recibo con mi ejemplo. En este caso, se formará el tejido óseo. Si era la célula epitelial, se va a formar el tejido epitelial. ¿Ya? El conjunto de tejidos forma un órgano. En este caso, era el hueso. ¿No es cierto? Aquí podría estar el ejemplo del hueso. Y si era el tejido epitelial, entonces aquí el órgano sería la piel. ¿Ya? El conjunto de órganos forma un sistema o un aparato. En este caso, tenemos al sistema óseo. Y la piel puede formar sistemas como el sistema digestivo, por ejemplo, que está recubierto de piel por dentro. El conjunto de todos esos sistemas forman un individuo o llamado también organismo. ¿Ya? Por ejemplo, como el lobo o como tú. ¿Ya? Estos individuos, decíamos, no viven solos. Estos individuos necesitan de un medio ambiente para poder vivir. Pero lo que yo encuentro en el medio ambiente no tiene vida. Entonces, en el nivel ecológico, tengo que mezclar esas dos cosas. Tengo que mezclar a los seres vivos más su entorno, que no tiene vida. ¿Ya? Cuando todavía tengo solamente individuos de la misma especie, forman poblaciones. Repito, una población son individuos de la misma especie. Si tengo individuos de diferentes especies, entonces lo que voy a formar es una comunidad. Por aquí, por ejemplo, lobos, árboles, conejos. Los tres son seres vivos, pero son de distintas especies. Entonces, esto ya no es una población, es una comunidad. ¿Ya? Bueno, todos estos seres vivos, es más, todos los seres vivos del planeta formaríamos en sí una comunidad, porque somos todos de diferentes especies. Pero nosotros necesitamos del medio ambiente. ¿Qué hay en el medio ambiente? Mira por acá, ¿ve? Hay agua, hay aire, hay suelo, que es necesario para que podamos vivir. Entonces, la suma de la materia viviente, llamada factores bióticos, se une con la materia inerte, conocido como factores abióticos. Y forman en su conjunto un ecosistema, ¿ya? Un ecosistema puede ser pequeño o mediano, pero no puede ser tan grande. Cuando ya es inmenso, es muy grande el ecosistema, ya no lo llamo así, lo voy a llamar bioma. ¿Ya chicos? Por ejemplo, el bioma del desierto, se llama bioma aquel lugar que tiene características muy particulares. Por ejemplo, un clima en particular, una flora y una fauna particular. Sigo con mi ejemplo del desierto. El bioma del desierto tiene una flora particular, crecen solo cactus, palmeras tal vez. Tiene una fauna particular, ahí pueden crecer camellos, escorpiones, pueden estar ahí. Y tiene un clima en particular, durante el día hace mucho calor y durante la noche hace mucho frío. Entonces, ese es un bioma, ¿ya chicos? Más grande que eso, es nuestra biosfera. Nuestra biosfera es el planeta Tierra. Se llama biosfera porque significa esfera de vida. Esta esfera tiene las condiciones adecuadas para que pueda haber vida en este planeta. ¿Y cuáles son esas condiciones? Son tres. Tiene una atmósfera, tiene una hidrósfera, que es el agua, y tiene una litósfera, que es el suelo. Entonces, nuestra biosfera, la única biosfera en el mundo que conocemos, se llama planeta Tierra. La biosfera es aquella esfera sin ningún ser vivo, ¿ya? Cuando le agregamos todos los seres vivos que existen en este planeta, ahí recién se va a llamar ecosfera. ¿Ya chicos? A ver, volvamos a repetir esto para que te des cuenta. Lo he dividido en cada nivel y aquí te vas a dar cuenta del tamaño y por qué se llama estructura compleja y organizada, los niveles de organización. En el nivel químico, decimos, están las partículas subatómicas. Subatómicas porque están dentro del átomo. Y aquí se encuentran los electrones, los protones y los neutrones. Pero cuando ellos se organizan, mira, que forma un átomo, ya lo habíamos dicho, ¿ve? Por ejemplo, el hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno, que son los átomos esenciales para los seres vivos. Cuando ellos se organizan, forman moléculas de cuatro tipos. Los átomos simples, si es que tienen tamaño pequeño como el agua, mira, complejas, si es que son un poco más grandes, con mayor cantidad de átomos, como los glúcidos y los lípidos. Si son más grandes, los llamamos macromoléculas, como las proteínas y los ácidos nucleicos. Y si son más grandes todavía, los vamos a llamar super moléculas, como las mitocondrias, los cloroplastos, los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, el núcleo, la membrana celular, etcétera, etcétera. Todas las partes de la célula. Date cuenta que cada vez más complejo es, más organizado está y más grande es. En el nivel biológico, las supramoléculas se han organizado para formar células, ¿ve? Y aquí era uno de los ejemplos que te daba. Una célula, la célula epitelial. El conjunto de células va a formar un tejido, conocido como tejido epitelial. El conjunto de tejidos forma un órgano, conocido como estómago, por ejemplo. El estómago está hecho de piel, ¿ya, chicos? El conjunto de órganos va a formar un sistema. El sistema digestivo. Y el conjunto de sistemas digestivos va a formar un individuo completo. ¿Ya? Ahora pregunto. ¿Una bacteria, en qué nivel de organización se encontraría? A ver, piensa. Bien. Si me has dicho individuo, ya fallaste. No es un individuo porque no posee aparatos, ni órganos, ni tejidos. La bacteria es tan simple que solamente se encuentra en el nivel celular. Tú me puedes decir, pero, miren, es un ser vivo. Es un organismo. Sí, es un organismo, pero que no posee nada de esto. Por lo tanto, solamente su nivel de organización llega al nivel celular. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá con los protozoarios, por ejemplo, que también se quedan solamente en este nivel. Los demás seres vivos sí llegamos a formar individuos completos. En el nivel ecológico interrelacionábamos todo lo anterior, ¿recuerdas? La población, mira, todos ellos son igualitos porque son de la misma especie. En la comunidad son varios de distintas especies. En el ecosistema, toda la comunidad se ha interrelacionado con su medio ambiente, con la materia inerte. ¿Ve? Recuerda, ecosistema es igual a biotopo, que es la materia inerte, más la biocenosis, que es la materia viviente. Bueno, decíamos, ecosistemas inmensos los llamamos biomas y son lugares característicos. Por ejemplo, la selva tropical tiene un clima particular, tiene una flora y fauna característicos. Entonces, esto es un bioma. La pradera ocurre lo mismo, ¿ve? La tundra, acá hay plantas peculiares de este lugar y animales y clima también particular. El desierto igual, ya te lo expliqué. La biosfera, la biosfera es nuestro planeta Tierra. En este planeta encuentro atmósfera, aire, suelo, litósfera y agua, hidrósfera. Entonces, la biosfera es la suma de la atmósfera más la hidrósfera más la litósfera, pero sin mencionar a los seres vivos, ¿ya? Supongamos, sacamos a todos los seres vivos del planeta y ¿qué nos queda? Nos queda la biosfera llamada planeta Tierra. Ahora, le agregamos a todos los seres vivos que se encuentran en el planeta en el interior de este y eso se va a llamar ecosfera. La ecosfera, entonces, sería la suma de la biosfera más los seres vivos, o más la biocenosis, o más la comunidad, como quieras llamarlo, ¿ya? La mezcla de esas dos cosas de manera más grande. ¿Bien, chicos? Y aquí tienes un resumen, ¿ve? Desde las estructuras más pequeñas hasta las más grandes. Así nos hemos organizado en miles de años, ¿ya? De manera muy compleja nos hemos organizado. Hasta que se produzca esto en nuestro planeta no ha sido fácil. Han tenido que pasar 15.000 millones de años para que todo esto se forme de la forma en la que nosotros conocemos. ¿Ya, chicos? No ha sido nada sencillo, ¿ya? Ahora, tu tarea está justamente aquí. ¿Ya? Vas a hacer algo parecido a esto. Vas a colocar todos los niveles que hemos mencionado, todos los niveles de organización y vas a colocar un ejemplo en cada nivel con su respectiva imagen. En una página, así como está aquí, muy parecido, obviamente tú vas a utilizar otros dibujos, vas a utilizar acá más niveles que no están mencionando en este gráfico. Por ejemplo, aquí no está el nivel de molecular simple, moléculas complejas, macromoléculas y supremoléculas. Entonces, no está aquí, ¿ve? Tú le tienes que agregar eso, ¿ya? Por favor. Entonces, esa es tu tarea, chicos. ¿Ya? Hacer un esquema muy parecido a esto con todos los niveles de organización que se han mencionado, con otros gráficos y con su respectivo ejemplo. ¿Ya? Bien. Espero que haya quedado clara la clase, chicos. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias!